Muy bien. ¡Tú tienes la salvación! ¡El sol, Santa, linda, Jesús! ¡Ole andá, ay, un fondo, y andá! ¿Me está aquí? ¡Sí! ¡Buenas mamás! ¿Se ven? ¡Buenas mamás! ¡Sí! ¡No está mal! ¡No está mal! ¡Sí! ¡Vienes aquí algo así! ¡Puntú! ¡Qué... ¡Con aquí externo ! ¡Se ven, deserted! ¡It恩, overdose! ¡Nosみ limite! ¡Espermión, 것을, avisar! ¡Puntú, estaba removidor! ¡Eg Nik, transit! ¡Eg Nike, que made,カ Playa! ¡No escuro, fue apárica! ¡igmor, euh, Pixel, twisted! ¡Agunto, fue apárica! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!